Hola a todos, los saluda Merrina Adams Y estoy haciendo este video reacción De algo que es muy curioso Si, en este caso vamos a reaccionar a videos graciosos de bebés Son una cosa demasiado tierna Pero, supongo que debo hacerlo Así que, ¿están listos para acompañarme? Ok, entonces comencemos Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte Activar la campanita de notificaciones y dejarnos un super like Ahora sí, veamos a esos bebés locos Muy bien, vamos con el primer video A ver qué onda ¿Qué hace esa bebé ahí? No me lo esperaba realmente Siguiente bebé Eso fue bastante, pero bastante peligroso Me agrada Adiós, maquero Realmente hay algo común en todos los bebés Son todos una sensidad Todo el tiempo quieren buscar la manera de autoeliminarse de esta tierra Ok, ese bebé es Altarín Seguramente se caerá de... Lo sabía Eso no me lo esperaba Bueno ¿Y ahora qué? No me sorprende que llore El único monstruo aquí eres tú Ok, ¿qué pasó aquí? A ver Es un caballo Y ahora es un bebé Altarín Pero es un bebé realmente Bebé Oye, eso fue muy loco Realmente estos padres saben ser padres o no Bueno, supongo que es lo divertido de ser un padre Reírse de sus bebés callantes Oh, eso es muy tierno Demasiado Bueno, ¿y ahora qué? Nunca vi tantos niños caerse Me recuerdan a periques Ok, eso va a terminar mal ¿A quién se le ocurre? Bueno, al menos no rompió la piscina ¿Y ahora qué? Muy bien Muy mal Eso no está bien inflado ¿Y ahora qué? No puede ser Realmente metan a sus hijos a clases de natación Eso fue demasiado Felizmente no quedó dentro del tacho de basura Rayos ¿Y ahora qué? 1, 2, 3, 4, 5 Ok ¿Y ahora qué? Vamos, amigo Tú puedes Dale Te faltan dos palos más Espera, adelante No hacia el piso Rayos Creo que eso salió Un poco De más Bueno, vamos con el siguiente Oh, no puede ser Es un bebé Con un bebé más pequeño No puedo argumentar nada Ante esa lógica Bueno, ese amigo va a esquiar Bueno, va a deslizarse Creo que solo se golpeó Y es Ok Bien Claramente que Mi amigo se iba a golpear No, agárrenlo Creo que se le salió la cabeza Rayos Oh, no puede ser Eso fue doloroso Miren, son gemelos Le sacó su diente Sí, realmente fue una manera Traumática de sacar su diente Siguiente video Se está durmiendo No Rayos, esa pelota Mandó a Marte al bebé ¿Cómo? ¿Cómo se atoró en ese árbol? No lo entiendo ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pero se ve muy feliz ¿No? ¿Y qué pasó con ese bebé? ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién lo puso ahí? Vaya Oh, oh Un pequeño accidente ¿Pero quién rayos le hizo Ese peinado de plantas? Se ve bastante doloroso Creo que se lo hizo ella misma ¿Y cómo entró ese niño A ese hueco de las niñas? Demasiado tierno Me espanta Se enterró en la nieve Ese pequeño bebé Ese pequeño bebé Eso fue Demasiado ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver Este niño metió su cabeza a esa reja ¿Pero cómo llegó ahí? Nunca entenderé ¿Por qué hay una puerta dentro de otra puerta? ¿Por qué hay una reja pequeña dentro de una reja grande? ¿Acaso por ahí entra el perro? ¿Qué? No lo entiendo Eh, no me parece que este chico sea muy listo Creo que era una trampa para ese bebé Muy bien ¿Y esos qué? Cajas Se disfrazaron de cajas Eso es gracioso Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Quieren salvar a ese gato? Oh Están muy valientes Pero Sí, el gato se fue Tú no has visto nada Muy bien Ahora hay dos hermanitas Moviendo un coche Pero tienes que cogerlo Tu hermana Sí, terminaría en tragedia Muy bien ¿Ahora qué? Ups Eso sí dolió A veces creo que los padres lo hacen a propósito Muy bien Y se acabó esta recopilación Claramente los niños tienen una mente criminal Que atentan todo el tiempo contra su propia vida ¿Para qué te digo que no se sienten? Así que ya saben Cuiden a los pequeñitos de casa Mejor aún Grábenlos para poder reaccionar a sus videos graciosos golpeándose Espero realmente les haya gustado este video Si les gustó Dejen más un like Y suscríbanse Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!